Noticiero El Vigilante El Estado de Florida aprobó este miércoles 10 de mayo una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen IPA y FI, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas. La ley obligará además a los hospitales que acepten de seguro público Medi-Cai a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes.